Hola hola como muñecos como están? Bienvenidos a un nuevo video, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que les llegue todo mi contenido Hola hola como muñecos como están? Bienvenidos a un nuevo video, venimos con una noticia increíble debido a que hace pocos minutos se filtraron los supuestos pagos a los streamings de Twitch Si, les estoy hablando de Ibai Llanos, Ironplay, Rubios y TheGrefg Recuerden si quieren mantenerse al tanto de todo lo que pasa en Colombia y en el mundo, les invito a que se suscriban a este canal Aquí van a tener toda la información necesaria Y es que siempre se ha aterrorizado mucho sobre la cantidad de dinero que los streamers más grandes del panorama ingresan Pero con el paso de los tiempos y sobre todo la llegada de Twitch, bonitas se han ido despejando Pero nuevas informaciones han salido a relucir Y es que con una extrema lista de creadores de contenido de la plataforma morada En la que se revelan los pagos de supuestamente han cobrado en los últimos años Estas cifras que se han filtrado no son más que supuestas confirmaciones de teorías que ya estaban estimadas Ahora según las nuevas informaciones supuestamente podrían saber exactamente cuánto dinero han cobrado los streamers más grandes de Twitch Desde agosto de 2019 hasta octubre de 2021 Y es que bueno, todos nos preguntamos cuánto gana realmente AuronPlay en Twitch Y también tenemos la respuesta Empezaremos por la joya de la corona de Twitch Quien ha activado esta plataforma desde el verano de 2019 Y cuenta actualmente con un imperio de suscriptores que le permite colarse en la élite más absoluta de Twitch Según la información AuronPlay habría cobrado más de 3 millones de euros en los últimos 26 meses Curiosamente el mismo promotor de la filtración ha dejado claro que no se sabe hasta cuándo se ha averiguado o hackeado las diferentes cuentas de Twitch Por lo que ha aprovechado para recomendar a todos los streamers que cambien sus datos de entrada También ha incitado a los implicados a aplicar la autenticidad de dos pasos También se filtra cuánto gana Ibai Llanos en el mes con Twitch El impacto de Ibai Llanos en el panorama de streaming en 2020 fue tal que Pese a no llevar tantos años en Twitch como otros homólogos El creador vasco ya cuenta o está ubicado en el top 20 de los que más ganan dinero Según la apreciación de la filtración Habría cobrado hasta 2 millones 314 mil 485 dólares ¡Gracias!